Estábamos hablando de que HTML permite estructurar el contenido. Pues bien, la estructura básica, la estructura principal de estos documentos, de un documento cualquiera HTML en esta versión 5, se ha simplificado bastante en algunos casos porque, por ejemplo, esta primera parte de la especificación del tipo de documento ahora es muy simple. Básicamente, en la primera línea del documento debemos especificar que el tipo de documento, el doc type, es HTML. Es decir, esta etiqueta siempre aparecerá la primera a lo largo del documento. A partir de ahí, todo el documento HTML está estructurado en forma de árbol. Es decir, tenemos un nodo raíz, que en este caso es HTML, del que irán colgando sucesivamente diferentes niveles de nuestro bloque de contenido. Fundamentalmente, nuestro contenido se dividirá en dos tipos. El primer bloque dentro de HTML sería la cabecera, donde normalmente es información que no se representa como tal en el documento. Esta información son metadatos que sirven, por ejemplo, para especificar cosas que pueden utilizar los buscadores o diferentes indexadores. Podremos referenciar otros archivos externos que sean necesarios para el uso del documento o para la representación del documento. Y luego, lo que es el contenido en sí mismo, lo que llamamos el cuerpo del documento, es decir, el contenido visible, estaría en un bloque void. Bien, si os parece, vamos a pasar a ver un primer documento, a ver cómo se generaría un documento HTML5. En este caso, utilizando nuestro editor de texto Visual Studio Code. Para facilitar el uso, lo que vamos a hacer es abrir una carpeta. En concreto, lo vamos a abrir en nuestro escritorio. Creamos una carpeta HTML5. Y vamos a ir creando todos nuestros ejemplos a partir de esta carpeta. Bien, os decía que vamos a crear nuestro primer documento. Y no podría ser de otra manera que con un holamundo. Bien, en este documento, que vamos a llamar index.html, como os decía, tenemos una estructura de, primero, el doctype, luego el HTML, que es el nodo raíz, y a partir de ahí deberíamos incluir dos bloques, uno de cabecera y otro de cuerpo del documento. Pues bien, como os comentaba antes, si bien podemos escribir esto manualmente, manualmente, como veis, el editor de texto ya automáticamente me sugiere palabras que puedo ir rellenando. HTML, pondríamos nuestra cabecera. Y luego pondríamos nuestro body. Os decía que el contenido visible es el que está dentro de body. Bien, pues en este caso, si nosotros ponemos el clásico holamundo, y ahora simplemente lo abrimos con nuestro navegador y aquí tenemos nuestro contenido. Si queremos ir cambiando, vamos a poner esto aquí a un lado, ponemos este al otro lado y hacemos esto un poquito más pequeño. Si nosotros vamos poniendo contenido dentro de nuestro cuerpo, HTML5, guardamos el documento, recargamos en este lado la página y automáticamente nos rellena... nos rellena los cambios en esta página. Bien, como os decía, de lo que se trata es de poder estructurar este contenido. Nosotros aquí, en realidad, no hemos puesto ningún tipo de estructura. Es decir, simplemente estamos poniendo un texto y automáticamente, fijaos que ni siquiera nos está respetando el salto de línea. Porque en HTML5 lo que hay entre dos etiquetas es una parte de la estructura y en este caso, el navegador está entendiendo que esto es solamente un bloque de contenido. Por tanto, no tiene sentido pintarlo de ninguna otra forma que no sea como un solo párrafo. Para eso, evidentemente, si quisiéramos hacer alguna separación, y adelantándome un poco a las diapositivas que vamos a ver ahora, podríamos haber puesto un título, de manera que holamundo podría haber sido nuestro título, y podríamos haber puesto en un párrafo el resto del contenido. Si guardamos y volvemos a cargar, estamos viendo que ahora tenemos aquí nuestro título, que se ha pintado más grande, y el cuerpo del contenido, lo que es nuestro párrafo, se ha pintado a continuación. Evidentemente, estos párrafos, pues, si duplicamos el párrafo y recargamos la página, veis que aquí aparece una separación que no aparecería simplemente si duplicamos esta línea. Recargamos aquí. En este caso, no nos respeta al salto de línea, pero en este caso lo que ha hecho es un salto de párrafo. Evidentemente, estos párrafos que tenemos aquí se van a ajustar al tamaño de nuestra ventana. En este caso, lo hacemos más pequeño o más grande, y automáticamente él solo se va a ajustar. Bueno, pues, como era esperable para todos los que estáis manejando la web a día de hoy. Bien, os decía, os comentaba antes la ventaja de disponer de un editor de texto, de un editor de código especializado, con respecto a las ayudas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, os voy a contar un par de razones que para mí son de las más importantes. La primera es que disponemos de una ayuda que se llama EMET. Hoy por hoy, en la mayor parte de editores que ya estén vinculados a la web, incluso algunos editores online también, como pueden ser los de codepen.io, ya disponen de esta ayuda, que básicamente lo que nos permite es generar estructura a partir de pequeñas expresiones. Por ejemplo, yo para crear un documento HTML no necesito ir escribiendo poco a poco cada una de las etiquetas, simplemente escribiendo un signo de admiración cerrada y pulsando el tabulador, automáticamente el editor de texto utiliza este plugin de EMET que ya va integrado en el editor de código y nos rellena una estructura mínima, muy mínima, del documento HTML. En este caso, como veis, aparte del doctype, el HTML y la cabecera y el cuerpo, esos bloques, nos ha introducido unas etiquetas meta y título en la cabecera que son unas etiquetas mínimas. En este caso, si cambiamos esto por la página EMET, esta página está vacía, aquí podríamos tener ventajas de editor de código HTML y podríamos poner, por ejemplo, una lista que veremos enseguida cómo funcionan estas cosas. Ponemos el I, veis que va completando automáticamente y pondríamos la primera uso de autocompletado el uso del plugin de EMET. Guardamos, recargamos aquí y automáticamente nos aparece. Vale, como veis, cada vez que estamos guardando el documento, cada vez que hacemos un cambio, hay que guardar y volver a recargar. Pues bien, en este caso, Visual Studio Code, como la mayoría de editores de código avanzados, dispone de una serie de plugins o de extensiones que nos permiten añadirle funcionalidades al editor que no trae de serie, pero que automáticamente se pueden integrar. Estas extensiones a veces son de editores muy conocidos, es posible que incluso Microsoft, que ha hecho Visual Studio Code, haga extensiones para Visual Studio, pero también pueden ser de programadores de terceros, sobre todo en este caso, que el código además es código abierto. Entonces, en este caso, yo tengo aquí una extensión que se llama Browser Sync, que lo que nos va a permitir es tratar a nuestro editor, le va a permitir servir o poner a disposición los archivos de una carpeta que nosotros le digamos, pero con la ventaja de que inyectará un pequeño JavaScript que lo que va a hacer es estar pendiente de los cambios que hay en esos archivos y automáticamente recargar la página en caso de ser necesario. Y que además, pues como lo pone a nivel de servidor web, convertirá nuestro ordenador, nuestra máquina de desarrollo en un servidor web y si tenemos otros dispositivos conectados a nuestra red local, podríamos acceder a ver esa página web desde otro dispositivo. Por ejemplo, si estáis enseñando una página web que también tenga que ser visible de forma razonablemente buena en un móvil, pues podríais directamente con vuestro móvil conectados a la dirección del PC donde estáis desarrollando y veríais la página en el móvil y podríais ver no solamente en un simulador, sino en un dispositivo real, cuál es la apariencia que tiene. Bien, para instalar una extensión bastaría con buscarla aquí, en este caso buscaríamos browser sync de Jeremy Ryan y yo la tengo instalada, con lo cual aquí no aparece el botón de instalación, sino que la podría desinstalar. Pero, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en Javascript y quisiéramos coger cualquiera de estas, ¿veis? Esta no está instalada, aparecería un botón de instal, bastaría con hacer clic en este botón de instal y automáticamente nuestra extensión estaría instalada. Bien, en este caso, como os decía, vamos a usar browser sync. Aquí tenéis una pequeña descripción de cómo funciona, pero básicamente la idea es que vamos a coger esta carpeta, la que pone Hola Mundo, y pulsando sobre el botón derecho, en el menú contextual, nos aparecerá una nueva opción que es browser sync start. Esto lo que va a hacer es iniciar browser sync y servir esta carpeta como punto raíz de nuestra página web. Además, en este caso, en este caso, en la parte de abajo, podemos ver la dirección, la URL, a la que tendríamos que acceder. En este caso, nos está diciendo que mediante el protocolo HTTP tenemos que acceder a nuestra máquina local o localhost en el puerto, ¿veis? 2.3000. Esto significa que en nuestro navegador nos ha abierto directamente, ¿veis? Esa dirección, localhost 3.000, y por defecto, si no especificamos una página, nos va a coger la página, el archivo index.html. Aún así, esto nos permitiría, después de esta dirección, escribir cualquier ruta de archivo que tenemos, como por ejemplo la que tenemos aquí, de emet.html, y automáticamente también nos cargaría esto. Como os decía, una de las ventajas es que yo podría perfectamente añadir cambios en mi archivo. Por ejemplo, yo podría decir que tengo un segundo elemento en mi lista, que es el uso de plugins y extensiones como browser.sync. Y al guardar, control S, automáticamente browser.sync ha detectado un cambio en este archivo y lo que ha hecho ha sido recargar nuestra página. Esto evidentemente nos acelera mucho la velocidad de desarrollo, puesto que no tenemos que andar constantemente recargando la página cada vez que hacemos un cambio, sino que inmediatamente estaríamos viendo los cambios en nuestro navegador. Y como os decía, si lo tuviéramos abierto en más de un navegador a la vez, pues se recargarían todos a la vez. Simplemente por que veáis cómo funciona, entramos en localhost 3000, entramos en la página de emet. Vamos a poner este navegador aquí también, en segundo. Vamos a poner este navegador.